Vuelves en cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma Lo que tú echaste a perder Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde no vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luz funda Gritan las horas Tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste a mi fin Que sientes como siento Y yo no quería amarte Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde no vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor En la luz funda Gritan las horas Tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Pero... Pero... Y tantas horas Tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Cosa que nunca pudimos hacer ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!